Colombia en gran parte del país hay tranquilidad porque hay bien andanza porque con el precio del dólar el precio interno del café está en niveles muy interesantes y este octubre es el gran mes de la cosecha octubre y noviembre en algunos casos se extiende hasta los primeros días de diciembre pero octubre es el gran mes de la cosecha cafetera en más de 500 municipios del país hay tranquilidad en los unos porque está la cosecha grande en los otros porque hay cosecha que llamamos de traviesa los campesinos de los cafetales colombianos usted no ha notado que hay tranquilidad en gran parte del país la gente está cogiendo café y lo está cogiendo y se lo están pagando a precios muy rentables yo les supliqué a ustedes que me hicieran una investigación sobre el particular creo que no le hicieron pero la conversaremos con el gerente de la federación nacional de cafeteros el próximo lunes a cómo está el precio interno del café y cómo ese precio interno del café viene tranquilo a gran parte del país a lo que llamamos la ladera andina colombiana que está llena de cafetales le gusta esa noticia que le cuento al oído pero es una gran noticia doctor fernando por supuesto que nosotros tenemos que incentivar todos los días en la toma de un buen café porque es así que es una noticia positiva sabe y un café lo despierta uno le da energía le pone al día es saludable bueno tantas propiedades y lo mejor del caso cuando uno compra una libra de café doctor fernando está ayudando a esas 540 mil familias cafeteras que están día a día trabajando y que en estos momentos están recogiendo su cosecha como usted no lo está enseñando pero además que lo están haciendo un buen precio en el en el mercado por cuenta del de la disparada que tenemos en el dólar bueno durante muchísimo tiempo aquí nos olvidamos de promover el consumo interno del café brasil es un gran consumidor de café colombia es un lamentable consumidor de café porque porque durante años de la federación de cafeteros años años pasados se dedicó a que tomáramos café pasilla es decir el desecho del café es decir el desperdicio y los colombianos no crearon entonces una cultura de consumo de café que apenas ahora y gracias particularmente a la gestión de este nuevo gerente de la federación de cafeteros está empezando a revertirse para demostrar que tenemos el mejor café del mundo que es una delicia que es una bebida energizante que es una bebida fantástica para la salud y para la conveniencia de la gente que es una delicia que hay que tomar café colombiano pero café de calidad café de calidad no pasilla como la que nos vendió la federación nacional de cafeteros durante tantos años cuando eran gerentes arturo gómez jaramillo jorge cárdenas gutiérrez que pensaban en el mercado internacional y que le vendían el mejor café de colombia a las grandes tostadoras internacionales para que sacaran el café que maravilla el café italiano y el café belga hágame el favor no han visto un palo de café en la vida y colombia renunció a lo que ahora sí está haciendo a promover la cultura del café empezando por colombia que en este momento está tranquila en gran parte porque está recogiendo la cosecha a unos precios muy rentables de los que luego hablaremos cuando alguien nos haga la tarea que ustedes no hicieron cuánto vale hoy una carga de café en el mercado colombiano y cuánto valía hace un tiempo y cuánto se ha valorizado esa carga de café por cuenta del mayor valor del dólar los exportadores son los que están recibiendo la mejor parte de este proceso el mayor valor del dólar y quiénes son los grandes exportadores en número en calidad en cantidad son los cafeteros y por eso están tranquilos y por eso está tranquilo el país cafetero que es toda la ladera andina colombiana eso se lo cuento al oído de mar y usted haga un favor ayúdenme con una pregunta que hace hace una de nuestras oyentes a través de facebook riana sarok dice que hago no me gusta el café doctor londoño eso sí no eso sí no se lo puedo cambiar yo yo le daría un tip sabe porque yo sí he logrado que hay gente que consuma café yo sí le daría un tip el café como es de gusto cierto es de gusto no puede tomarse pues obviamente ni con leche ni con el polvito blanco rico ese que que es saborizante no nada eso simplemente el café como viene sin azúcar y degustarlo en la boca pasarlo en la boca delicioso el aroma del café es una cosa inconfundible es una cosa deliciosa yo creo que uno puede empezar por lo menos por olerlo por por entenderlo y luego cuando uno asocia la tierra que lo que significa colombia con el café y ese sabor esa acidez esa profundidad que tiene le va tomando sabor le va tomando sentido a ese a ese delicioso sabor evidentemente todos tenemos que empezar de alguna manera yo no sabía tomar café aprendí a tomar café aquí a su lado doctor fernando eso sí hay que decirlo si a mí me pasó igual y sin azúcar porque el doctor fernando me enseñó sí 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 más nunca me tomé un café sin con azúcar ponerle azúcar al café se empeña de empezar a dañarlo a dañar su salud sí señor así su sabor maravilloso y a esta señora la que no le gusta el café pues le tengo que decir que respeto respeto su gusto que tomará entonces a la hora del desayuno no sé no sé qué tomará pero pues es asunto de ella pero la gran mayoría del mundo amo el café le gusta el café y sobre todo el café de calidad el café colombiano de calidad como lo está promoviendo ahora la federación nacional de cafeteros de colombia en todo el mundo bueno pero mientras esto está así y en gran parte de colombia en toda la ladera andina y tranquilidad porque hay cosecha cafetera le repetimos cosecha cafetera buen precio la gente en más de 500 municipios del país está ahora tranquila recibiendo un buen precio por un buen café